YouTube es una aplicación que prácticamente todos utilizamos a diario, pero muy poquita gente conoce los secretos de esta gran aplicación. Así que vamos a descubrirlos o lo vais a descubrir conmigo y así dejáis de utilizarla mal. Lo primero de todo es que mucha gente no utiliza los gestos que están optimizados en la aplicación. Y es que directamente hay uno muy popular y es que si deslizas hacia arriba se va a convertir en una pantalla completa y si deslizas hacia abajo dentro de la pantalla completa vas a poder reducirlo a la primera pantalla, es decir, quitar la pantalla completa. Esto es algo muy sencillo pero que veo que mucha gente pulsa en el botón de abajo a la derecha para convertir la pantalla completa cuando puedes hacerlo con el gesto de una manera muchísimo más sencilla. Lo segundo es que muchas veces queremos aprovechar toda la pantalla completa y por tanto hacemos como un pellizco, ¿no? Para hacer el zoom y directamente ocupar todo el ratio de la pantalla. Pues os tengo que decir que esto se puede hacer directamente sin tener que pellizcar y que por defecto se abran ya en pantalla completa. Simplemente nos tenemos que ir aquí a la configuración en vuestra foto de perfil y aquí en general vais a pulsar la opción de ampliar para llenar la pantalla. Ahora cuando abráis un vídeo ya directamente os vendrá ampliado y no tendréis que vosotros hacer el proceso. También a veces queremos darle hacia adelante en un vídeo y lo que hacemos es pulsar muchísimas veces porque por defecto está puesto que salte cada 15 segundos, ¿vale? Pues esto vamos a poder cambiarlo y es lo que os recomiendo porque a veces queremos saltar mucho y es un lío tener que pulsar muchas veces. Os recomiendo que os vayáis aquí a configuración, aquí en general y hay una opción que se llama avanzar y retroceder. Vais a poder modificarlo y cambiarlo desde los 5 segundos hasta los 60 segundos. Yo os recomiendo aproximadamente unos 30 segundos, creo que sería lo perfecto porque dependerá un poco de los vídeos que veáis. Si son más largos podéis poner más segundos y si son más cortos podéis poner menos segundos. Vamos, buscad ahí un equilibrio. También es muy común que la gente quiera mirar vídeos en segundo plano. Para eso YouTube tiene una opción que se llama YouTube Premium. Para mí una opción totalmente recomendable y que yo utilizo en otra cuenta pero lo que tengo que decir es que hay varias opciones para verlo en segundo plano. La primera opción es directamente que os vayáis aquí a Safari, pegáis el vídeo en Safari y lo vais a poder reproducir desde aquí. Si bloqueáis, lógicamente dejará de sonar el audio pero luego podéis darle a reproducir y estaréis escuchando una especie de segundo plano. Y esto puede servir, sobre todo lo recomiendo en podcast que suelen durar más, ¿vale? Luego, si queréis utilizar la opción de Picture in Picture os recomiendo esta aplicación, ¿vale? Se llama x.app y es una especie de extensión a la propia aplicación. Dentro de YouTube simplemente le damos al botón de compartir en el vídeo que queramos utilizar y aquí vamos a elegir la opción de Picture in Picture mediante esta pequeña extensión. Pulsamos y ya estaría, ya nos convertirá este vídeo y vamos a poder navegar pero eso sí tendremos la ventanita de YouTube ahí arriba a la derecha o incluso podremos moverla por toda la pantalla. También algo que muy poquita gente sabe es que existe un modo oscuro en YouTube. ¿Qué pasa? Que no está habilitado por defecto. Si cambiamos el modo oscuro en nuestro iPhone no se va a cambiar dentro de la aplicación y mucha gente no lo utiliza. Y esto es un pequeño error porque de noche creedme que ayuda muchísimo. Simplemente si nos centramos aquí en configuración, en general tendremos una opción para activar el modo oscuro. Lo activamos y ya estaría. Os lo recomiendo además porque si tenéis pantalla OLED vais a ahorrar píxeles que consumen más batería. También mucha gente no sabe cómo acceder a su historial y por tanto cuando quiere ver otra vez un vídeo que ha visto hace poco lo vuelve a buscar. Pues error directamente lo encontraréis aquí abajo a la derecha. En la opción de historial incluso mostrando todo vais a poder ver todo el historial. Esto es algo que bueno es muy sencillo pero hay gente que de verdad no sabe dónde está. Ojo porque hay otras opciones aparte del historial y es para limpiar incluso pausar tu historial. Si no quieres que nadie vea qué vídeos has visto porque compartes la cuenta o lo que sea vas a poder irte a la configuración. Y aquí vas a poder en historial y privacidad gestionar el historial tanto de búsqueda como de visualizaciones. Es muy sencillo así que puedes limpiarlo incluso pausarlo directamente desde aquí. Hay mucha gente que también utiliza el YouTube de su región y de verdad lo tiene mal puesto. Yo lo tenía mal puesto y es que directamente si te vas aquí a los ajustes a configuración encontrarás aquí en general una opción que pone ubicación. Esto puedes ponerlo donde tú absolutamente quieras y va a ayudar sobre todo a la recomendación de vídeos. No vais a acceder al YouTube de otro país pero al menos sí lo va a detectar a la hora de recomendaros vídeos. Y una opción muy muy buena también que poca gente conoce y que literalmente no usa es la opción de poner recordatorios. Esto podemos hacerlo aquí en la configuración también y vas a poder configurar dos tipos de recordatorio. El recordatorio a la hora de acostarte y el recordatorio para tomarte un descanso. En este caso yo considero un poquito más importante el de tomarte un descanso porque hay veces que entramos dentro de la aplicación y se nos olvidan las cosas que tenemos que hacer fuera del mundo de YouTube. Así que te recomiendo que pongas ahí que te avise cada hora para así tomarte un pequeño descanso y volver a seguir viendo vídeos de tu Apple Mundo por supuesto. También algo que muy poquita gente sabe es que vais a poder configurar la visión de los subtítulos. Ya sabéis que hay una opción para activarla donde pone CC pero ojo porque si nos vamos en nuestro iPhone a los ajustes aquí a accesibilidad encontraremos una opción de subtítulos que se aplica a todas las aplicaciones incluida YouTube. Vais a poder cambiar como se ven los subtítulos directamente aquí pero ojo porque también vais a poder cambiarlo y editarlo como vosotros queráis. Yo he creado aquí un patrón, al principio me quedó muy grande porque he puesto la letra extra grande pero luego lo configuré bien y tenemos un look diferente de nuestros subtítulos. Esta sería una manera bastante guay de poder personalizar estos subtítulos. También hay gente que tiene la misma configuración utilizando datos móviles como el Wi-Fi. De verdad cambia esto ya, simplemente tienes que ir aquí a los ajustes. En esta opción vas a poder regular tanto en qué calidad se ven los vídeos cuando utilizas datos móviles y en qué calidad quieres que se vean cuando utilizas Wi-Fi. Te recomiendo que con datos móviles pongas la calidad más pequeña y luego con Wi-Fi ya pongas la calidad estándar, la que aparece como recomendada. Y también algo que recomiendo a todo el mundo para que cuando acabe un vídeo, sobre todo esto pasa con las canciones, puedas volver a ponerla y no se reproduzca otra canción diferente. Es quitando la reproducción automática. Esto se hace directamente en configuración. En reproducción automática vais a poder quitar esta opción. Te recomiendo quitarla porque así cuando acabe una canción pulsando simplemente en el botón de replay vas a poder volverla a poner. Si no quieres que aparezca en tu historial ningún vídeo, en vez de borrarlo o pausarlo directamente puedes utilizar el modo incógnito. Además no te va a hacer las mismas recomendaciones sino que te va a hacer unas recomendaciones completamente nuevas. Esta sería una forma de hacerlo. Directamente lo tenemos aquí, no hace falta entrar en configuración y la verdad que está bastante, bastante bien. Y por último, para mucha gente que le gusta probar funciones nuevas que están en beta, vais a poder hacerlo directamente desde aquí. Esto creo que no lo conoce mucha gente y es que yéndote a tu perfil aquí encontrarás una opción que se llama probando funciones nuevas. Aquí te aparece la fecha hasta cuándo estarán estas funciones y cómo la puedes probar. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Yo creo que YouTube es una aplicación que utilizamos todos y como en esta serie os hablo de aplicaciones y de cosas que normalmente utilizamos en el día a día, me parecía muy muy recomendable. Espero que os haya gustado de verdad, puntúo el vídeo que me ha ayudado muchísimo. Dime abajo si me he olvidado de algún truquillo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chicos, chao chao. Chicos, 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 chao.